¿Vas a cantar, Gabriel Encelido, nuevo? Gabrielito Mendoza con esto que tiene mucho que ver con su vida. ¡Vamos! Gabrielito Mendoza con esto que tiene mucho que ver con su vida. Gabrielito Mendoza con esto que tiene mucho que ver con su vida. Gabrielito Mendoza con esto que tiene mucho que ver con su vida. Gabrielito Mendoza con esto que tiene mucho que ver con su vida. ¡Vamos! Si uno de estos días decide ser la canción que me falta La grabaré sobre tu cuerpo en clave de ansias Y en el acorde de un te quiero, mía serás Si uno de estos días canto tu nombre en vez de una balada Arremó ternuras en el pentagrama Con la armonía de poder amar Si uno de estos días se quedan mudas todas mis palabras Es porque comienza a cantar el alma La partitura de un amor real Para cantar la dúo de sellar La 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 Gracias por ver el video